A pesar de que hubo pequeños jaloneos debido a que algunos militantes no iban a poder votar, y finalmente lo hicieron, Víctor Hugo Contreras Vargas, más conocido como el Tata, se convirtió el pasado domingo en el nuevo presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. Durante las elecciones internas en el Blanque Azul, también se eligieron consejeros estatales, responsabilidad que recayó en el propio Contreras Vargas, en primer lugar, en segundo Mariano Torres Antoyo y en tercero José Antonio Villanueva. Por lo que toca a las elecciones del Comité Municipal de este instituto político, Víctor Hugo Contreras obtuvo 213 votos, mientras que la otra candidata, Ángeles Ramírez Murillo, consiguió 175. Cabe mencionar que para la elección interna de este partido no hubo registros de candidatos a consejeros nacionales, pero que se registraron cinco candidatos a consejeros estatales, escogiéndose finalmente las tres propuestas citadas. También se registraron tres mujeres aspirantes a consejeras, pero no se ha podido confirmar la identidad de las mismas. El domingo, en el Albia Azul, la votación fue copiosa y solo pudieron sufragar los miembros activos registrados en el padrón. Cada votante cruzó su boleta en orden alfabético, lo cual complicó un poco el proceso, pues hubo panistas que llegaron desde temprano, pero que tuvieron que aguardar su turno para poder sufragar. Cabe destacar que desde el 2016 no se llevaba a cabo una elección para escoger al presidente del Comité Directivo Municipal del Albia Azul y que precisamente el 6 de marzo de ese año ganó el proceso interno Antonio Berber Martínez. A Berber Martínez le tocó encabezar al Instituto Político durante las elecciones constitucionales de hace un año, las cuales favorecieron mayoritariamente al Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Berber solicitó licencia de su cargo y en octubre del 2018 se nombró como presidenta interina a Ángeles Ramírez Murillo, quien luego fue sustituida, el pasado 15 de abril, por Sergio Rafael Miranda Ayala, quien arribó al blanque azul también con carácter de interino. Miranda Ayala fue el encargado de encabezar el proceso de renovación interna, el cual concluyó ayer domingo con la elección que convirtió a Víctor Hugo Contreras en el nuevo jefe panista local. La nueva secretaria general es Mari Suárez Esquivel y también integran la planilla Julio Mollineda, Leticia Ramírez, Daniel Sepúlveda, Rosita García, Patricia Cervantes, Enrique Sánchez Peña, Ana Cortés, Jorge Fernández, Marta González y Hugo García. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión, Grecia Ponce.